Mientras que pasamos al sofá, que botona todo lo demás No supimos regla ni de no, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pintas más de lo que pongo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos o si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o dearnos Yo no sé mañana, ay yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No, no tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no sé No, no sé Esta vida es una ruleta, gira sin parar No sé si tú o no sé si yo, cómo será el frío ¿Cómo puede ser peor o cuál es el mejor? ¿Cómo puede ser mañana? Lo que es el frío Oh, mañana Yo no sé Yo no sé, yo no sé, mañana La manera que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé, mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé Yo no sé, mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos O si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Ay, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Venga el aplauso! ¡Que se escuche fuerte! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso!